Y para todo el Perú, el grupo Melodía Con sabor Juanchito Sigo esperando el momento Para decirte cosa muy bella Que yo te quiero y te necesito Porque sin tu amor no soy feliz Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Así, así Sea sola para mí Sigo esperando el momento Para decirte cosa muy bella Que yo te quiero y te necesito Porque sin tu amor no soy feliz Paso la noche sin tu cariño Esperando que algún día Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Sea sola para mí Sea sola para mí Así, así Sea sola para mí Sea sola para mí Sé que eso tiene que decirte cosa muy bella bit de la noche ¡Gracias!